Y sepan ustedes que efectivamente reparó, y además es muy bonita la historia, en que dos personas que no deberían quererse ni enamorarse, lo hicieron. ¿Tú pensabas que iba a ser un número uno y una de las canciones más recordadas de tu repertorio? No, la verdad es que nunca lo piensa uno, ¿no? Escribe porque por un impulso primario, me dice, esta historia tengo que contarla yo, esta historia, no porque no la haya contado nadie, sino porque me atraen, ¿no? De repente, historias límites. Y bueno, la verdad es que cuando se editó la canción, no se hablaba tan a las claras de qué trataba, ¿no? Porque entonces eran más invisibles los discapacitados, ¿no? Pero con el tiempo ha ido creciendo, ¿no? Como han ido creciendo ellos socialmente. Es que de alguna manera, de alguna manera, se les escondía un poco. Claro, claro. Y de repente llega un señor, que es el que está en primera fila de todo un país, y dice, un momento, esta gente se enamora, esta gente se relaciona, esta gente ha vivido esto. Pero es que además esa historia es real. Él se inspiró en una historia real y además inspirada en protagonistas que eran andaluces, que es lo que muy poca gente sabe. Llegué porque yo estaba un día, estaba una tarde perdido ahí en un hotel en Montilla, esperando para ir a cantar a Aguilar de la Frontera, y de repente hablo en un periódico y leo una historia que me fascina, ¿no? Que es Promi, que es una residencia de discapacitados en Cabra, en Córdoba. Empezaron a convivir ambos sexos allí, ¿no? Entonces de ahí se derivaban muchos problemas, ¿no? Había familias que no permitían dar anticonceptivos a las chicas, bueno, gente con otra mentalidad, ¿no? Y había una imagen muy poderosa, ¿no? Que es que cuando ellos acababan de trabajar a la tarde, fabricaban muebles, fabricaban forjas, financiaban sus vidas dentro de la residencia, y al acabar ese trabajo se agarraban de la mano y paseaban por el jardín, ¿no? Y de ahí nace la canción de la mano. Quiero que sepas, Víctor Manuel, que tenemos la suerte de contar con la pareja que te inspiró en su momento la canción que se encuentra en las gradas. Así es. A las que luego vamos a saludar, ahí les tienen ustedes. Mariluz y Antonio son los protagonistas o los inspiradores de esta obra maestra que es Solo pienso en ti. Y que estamos deseando escuchar, Víctor Manuel. Claro que sí. ¿Estás preparado para cantar? Sí. Con todos ustedes, Víctor Manuel. Solo pienso en ti. Gracias. 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 Cuando vio la luz su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió, hace un mes cumplió los veintiséis, solo pienso en ti. Y solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín. Gracias. No puede haber nadie en este mundo tan feliz, solo pienso en ti. Gracias. 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 Él nació de pie, le fueron a parir entre abogóns. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se los ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor les sientan separados a comer Si se miran bien, les corren mil dormidas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón, solo pienso en ti Solo pienso en ti, juntos de la mano se los ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti, juntos de la mano se los ve por el jardín Solo pienso en ti, juntos de la mano se los ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti ¡Gracias! ¡Gracias!